Continuamos aquí en Tu Casa TV y en esta ocasión tenemos invitados de teatro, de muy buen teatro. Para ello me acompañan Pia Watson, actriz, bienvenida. Muchas gracias. Y Mauricio Álvarez, actor y director. Muchas gracias. Esta es la dinámica. La obra de teatro se presenta en el Foro Shakespeare, ¿verdad? Es correcto. Solo con ella. Muy bien. ¿Quién es ella? ¿Tú? A veces. Alternamos. Alternan, perfecto. Mira, ahorita me siguen platicando un poco de esta obra, pero mientras vamos a jugar, aquí tenemos este panel para que ustedes con estos darditos, que se los paso, por favor, van a ir aventando uno y cuando vaya cayendo aquí van a tener que improvisar algo. ¿Les parece? Me parece. Ok, ok. Y el Joel ya está pensando en dirigir, ¿viste? Ya se me da como dirigir. Primero, les damos, por favor, Pia. Yo tengo un pésimo pulso. Venga. A ver. Tú avienta. Venga, venga, Pia. ¡Ah! Segundo intento. ¡No! Ya, ya sí. De abajo. ¡Eso! Situación. Tu pareja dejó abierta la cuenta de Facebook. En tu celular, ¿cuál sería tu reacción? ¿Lista, Pia? ¿Ya estás lista? Listísima. Listísima. En caliente. Listo. Solo con ellas. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Y quién es Mariana? Este es mi prima. Tu prima. ¿Y por qué te manda besitos? Ah, pues nos queremos mucho. Ah, ¿y desde hace cuánto la conoces, tu prima, que nunca me habías hablado de ella? O sea, no estaba en la Navidad pasada. Ah, lo que pasa es que apenas mis tíos la reconocieron. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Y por qué la viste el sábado pasado? Ah, pues porque como no nos conocíamos, la querías conocer. Ah, ¿y cómo es? Este... Porque tiene bloqueado su perfil. Porque... ¿Está guapa? Un poquito. Sí. Se parece a la familia. Ah, ¿está guapa? No, bueno. ¡Muy bien, bravo! A ver, se toca a ti, por favor, Mauricio. Y en lo que la tienes acá, cuéntanos un poco de tu obra. Pues solo con ella es una obra de Chico Conoce a Chica, que se presenta en el foro Shakespeare todos los domingos a las 5 de la tarde. Ajá. Es dirigida, adaptada y actuada por Mauricio, que está ahorita intentando fallidamente... Ya, ya, ya. No, pero no hay... Ah, eso es la misma, ¿no? Ah, no, sí. Ah, no, sí, es diferente, mira. Sí, sí, sí. Mientras... Vente para acá, Mauricio. Mientras estabas en la ducha, revisaste los mensajes de texto de mi celular. Ella te lo revisó. Oye, pues, ella es muy metiche. Sí, es muy metiche. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, corre. O sea, no puedo creer que ni siquiera me tengas registrada. O sea, ¿es en serio que no tienes mi número de teléfono con mi nombre? Acabo de cambiar mi aparato hoy. Hace un mes no decía... ¡Claro que no! ¿En serio? Lo cambiaste hace un mes. ¿Sí? Este, es que... La memoria, sí, no se han pasado los contactos. Está hecho un relajo todo. Pero sí tienes a mi amiga Polet, a mi amiga Fernanda, a Valeria. O sea, todas ellas sí las tienes registradas y a mí no. Te juro que no sé qué pasó. ¿Por qué? ¿Quién revisa tu celular o qué? ¿Tú? Y claramente lo reviso yo. ¿Quién más? Este, no, nada más tú. Es la única que lo revisa cuando me meto a bañar. Bueno, sinceramente, esto no creo que vaya a funcionar. Pero, ¿por qué? Pero es que... Te juro que ya no lo voy a hacer. O sea, la semana pasada se mandó a ver. Muy bien, bravo. Y se me da muy bien lo de la novia celosa. De la novia, sí. Ahora, otra vez, por favor, Nubia. Y mientras tú también sigamos platicando, ¿cuándo se ocurrió esta obra? ¿Por qué le hiciste? ¿Qué le importa? Tienes cinco años. Se me ocurrió porque estaba pasando por una situación muy parecida a lo que sucede en la obra. Y una productora me invitó a trabajar. Yo estaba en un monólogo, entonces me invitó a trabajar ella, pero con otro proyecto. Empecé a escribir y pues salió esta obra. Llevamos cinco años, cuatro en cartelera. Ajá. Entonces, pues... Ya va bastante tiempo. Muy bien, te toca, Pia. Es ¿por qué tu camisa tiene una mancha de labial? Listo, cinco. Híjole, ¿dónde he escuchado eso? ¿Dónde ha pasado eso? Los que tragamos en la tienda no hay problema porque aquí todas se maquillan, ¿verdad? Cinco, cuatro, tres, dos. Yo siempre uso color rojo. ¿De dónde salió el morado? Mi mamá se le ocurrió ponerse el que se puso en el Halloween y viste que se ve muy bien. Nadie usa el morado más que acaba de ser la marcha gay. O sea, yo vi a muchas personas con un labial morado, de brillitos. Mi amigo Juanito me abrazó, tengo que confesar. Y te abrazó nada más y ¿por qué te dejó tanto labial en la camisa? Es un poco apasionado de pronto y yo como ya tenía un ratito que no nos veíamos, pues me quiso dar un abrazo y de repente me manchó y le dije, Juanito, no te pases, mira ahorita que llegue, me la va a ser de emoción. ¿Y por qué nunca me saluda Juanito? Sí, pero no trae labial. ¿A mí nunca me saluda? Pues es que le caes mal. ¿Le caigo mal a Juanito? Bueno, no, le caes tan bien. No tanto como mal, pero... Pues porque piensa que... ¡Uy! Venga, te toca a ti. Y mientras tú sigues platicando, ¿cuántos personajes hay en escena? ¿Cuánto dura, por favor? Pues solo con ella está basada en... Más bien inspirada en una película que se llama 500 días con ella. Ajá. O sin ella, más bien. ¿Qué pasa acá? Con ella. Con ella. Ajá. Y bueno, como dijo Mau, esta es la novena temporada de la obra. Nos acaban de re... Bueno, re-extender la temporada en el Shakespeare, que es muy buena noticia. Antes de que lo cierren. Antes de que lo cierren. Justamente vamos a cerrar con él cuando lo cierren. Sí, esa es una... O sea, también es otra razón por la cual ir a ver la obra para despedirse del Shakespeare y para vivir el teatro, que por suerte hemos tenido teatro lleno hasta ahorita y se agradece muchísimo. Y además, pues, no sé, para seguir teniendo el teatro lleno los invitamos a pop. Pero ahora le toca... En una plática casual con tu pareja te cambia el nombre. Tómala. ¿Dónde he oído eso tan bien? Cinco, cuatro, tres, descorre. ¿César? Es que he estado trabajando mucho con César últimamente. No, no, pero... No tiene nada que ver Mauricio con César. No, mi amor. No, no, espérate, no, 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 mi amor no. Es... A ver, lo veo prácticamente diario. A mí me ves diario. Bueno, sí, pero su nombre lo tengo que decir todo el tiempo. A ti te digo corazón, mi amor, panquecito. A César le tengo que decir César. ¿Y por qué no le dices a él panquecito? Pues porque él no es mi novio. O sea, no tengo por qué decirle panquecito. No entiendo por qué me cambiaste a César. Es el maldito nombre que yo más odio. ¿Sabes qué? Dos de mis ex me cambiaron por dos César. Ay, mi amor, lo siento muchísimo. De verdad no fue mi intención, pero es que... ¿Te gusta César? No. ¿De verdad? No, no me gusta César. O sea, dime de una vez y aquí se termina todo. ¡Muy bien! ¡Bravo! Oye, ¿estamos poniendo a sufrir o es algo de la vida real? Yo no tengo pareja, entonces... ¿Y a ti sí, verdad o qué? No, sufrir, no. No, sufrir. Venga, ¿quién sigue? Yo. Venga, adelante. Siguemos platicando de tu obra, por favor. Este... Termina en Foro Shakespeare y luego, ¿qué va a pasar con ustedes, con tu elenco? Pues, estamos alternando, voy a platicar un poco del elenco, está Tatiana del Real, está Alejandra Aydé, César Aguirre El Pollo, Rodrigo Magaña, sí, es un compañero que está con nosotros también alternando. Y nos vamos hasta el 30 de septiembre, pero cambiamos nada más de foro, nada más nos mudamos al de al lado. Al de al lado. Ah, perfecto, muy bien. Ahora te va a tocar a ti, tu mejor amigo o amiga te confiesa que está enamorado de tu pareja. Pareja, listo, cinco, cuatro, tres, dos, corriendo. Es que siempre me lo imaginé. ¿Qué? O sea, ¿por qué nunca saliste del clóset? Ay, pues es que mis papás, ¿cómo les iba a decir? Aparte, mi papá es súper machista. O sea, a ver, primero no tengas expectativas, o sea, obviamente, Fabián jamás va a salir contigo, pero, o sea, porque, no, 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 estás guapísimo y todo, no, te quiero muchísimo, pero no le gustan los hombres. A Fabián. Sí, no. Muy bien, bravo. Ya nada más, queda una, ¿se la avientan o no? Hola, es nuestro aniversario. Es nuestro aniversario y no, ah, ya no, ya se acabó el tiempo. Es que creo que como estamos en vivo y nos escuché bien, pero bueno, no importa, díganos, recuerden las funciones, horarios. Todos los domingos, todos los domingos a las 5 de la tarde en el Foro Shakespeare, estaremos presentando solo con ella. Solo con ella. Perfecto. Vengan, se van a divertir mucho. Pero el público quiere ir a verlos, van a regalar los bolotitos, ¿sí o no? Sí, regalamos boletos. Cinco pases dobles. Cinco pases dobles, ya lo saben, vía Facebook, se los regalen, se van a ver esta obra. Les queremos agradecer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pia Watson y Mauricio Álvarez y un gran elenco, lo esperan en el Foro Shakespeare. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que se hayan divertido con este juego. Vámonos a un corte y regresamos aquí a Tu Casa TV. Vámonos, corte.